¿Solo de poner hasta el... Espero que sí. ¿Y que atienden los sábados? Sí, no sé el trabajo. Bueno gente, vamos saliendo ahorita de... ...con el temporal. Vamos con rumbo a Sancturitán. Los sábados se quedan medio. ¡Suscríbete y ataba a la gafas de madera! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién está grabado conmigo. Vamos a dar algo de arriba. ¿Qué es el que se hace? ¡Paraquísa! los que van a ir son el corocho y y ah 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 de los mejores, es el 3 del 10 de diciembre vamos a andar por allá y vamos a ver si colgamos una piñata donde se da porque va a caer un tiempo de 80 años, es de que están invitados a acompañarnos. ¡Gracias! 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 ya 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 no te estoy hablando ahorita ya me acordé que hay que poner el perfilado aquí por un lado voy a ir ya te caigo allá